Ante el crecimiento de casos de contagios y muertes por el COVID-19, es viable y positiva la determinación del gobierno de Michoacán de que no se reanuden las clases presenciales hasta que exista certeza y de que no podrá haber el riesgo en la salud y los estudiantes y personal de las instituciones educativas, afirmó la diputada Lucila Martínez Manríquez. La legisladora respaldó la decisión del gobierno estatal con la cual se refrenda la prioridad de Michoacán con la salud y bienestar de sus ciudadanos, ya que ante el aumento de contagios y decesos es necesario no bajar la guardia.